Retrasos y morosidad en el pago de pensiones alimenticias se están registrando en altos porcentajes en las últimas semanas. En algunos casos, los aportantes han perdido su trabajo. He cesado el 20 de mayo de mis funciones, me notificaron en el lugar que yo trabajaba. Entonces yo automáticamente al siguiente día, yo a mi abogado le llevé la notificación de cesado de mi trabajo, conjuntamente con el del IES, el aviso de salida. La idea en el presente caso, lograr de manera temporal una disminución en el monto a cancelar. Que yo pagaba un valor elevado por el tema de mi sueldo. ¿Cuánto aproximadamente? Yo pagaba aproximadamente 240 dólares. Entonces imagínate ya, mayo me quedé sin trabajo, estamos ya junio. Mediante abogado se ingresó el pedido, pero hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta. Entonces yo ya no sé a quién acudir, imagínate ya estamos junio, ya son 240, mayo, 240, junio. Y se va acumulando. El principal argumento es que no se tendría un ingreso fijo para responder de manera íntegra a esta obligación. Tú estás sin trabajo, automáticamente tendrías que bajarte un poco la pensión. Yo no estoy, nadie estamos negando que no se pague ese derecho que tienen los hijos. Pero es injusto que a ti no tienes trabajo, te notifican y te botan del trabajo. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.